Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Fernando Caro y a la Universidad Francisco de Vitoria por contar con la Fundación Farmacéutica Alquer y, sobre todo, darles la enhorabuena por la organización de esta jornada que nos va a permitir conocer las necesidades que cada asociación presenta ante la formación de los nuevos farmacéuticos. Hola, soy vicepresidenta de la Fundación Farmacéutica Alquer. Además, dirijo la revista Farmacéutica Alquer España, una revista científica que está indexada y a la que podéis tener acceso a través de la web de la Fundación Farmacéutica Alquer. La Fundación Farmacéutica Alquer nace en 1998 con el objetivo de desarrollar la atención farmacéutica. Tiene objetivos tanto en formación, objetivos de formación, de investigación y de implantación de la atención farmacéutica. La educación de los profesionales parte de tres premisas. Proporcionar conocimientos, proporcionar actitudes y proporcionar habilidades. Habilidades que permitan desarrollar a lo largo de la vida profesional esos conocimientos y esas actitudes. Hay un cambio desde allá por los años 90 del papel del farmacéutico. La misión del farmacéutico ha ido cambiando, pero desde todos los organismos internacionales se describe, tanto por parte de la OMS como por el Consejo Europeo como por la AFIP, se describe al farmacéutico actual y del futuro y se le da una misión que es la participación activa en la evaluación de los resultados del uso de los medicamentos. Esto, lógicamente, le da una mayor presencia con los pacientes. Hay un cambio del foco del medicamento hacia el paciente que utiliza esos medicamentos y, por tanto, la formación debería de ir acompañada de esos cambios que permitan que ese farmacéutico tenga esos conocimientos, esas actitudes y esas habilidades para ejercer esta misión. ¿Cuáles son esas competencias que están añadidas para este nuevo farmacéutico? Pues debe saber evaluar la farmacoterapia. Para saber evaluar la farmacoterapia tiene que conocer la literatura científica, tiene que ser capaz de evaluarla, tiene que saber aplicar esa evidencia científica a la práctica profesional, tiene que tener habilidades de comunicación, tiene que tener habilidades de comunicación con el paciente al que va a ir dirigida su actuación con los otros profesionales. Es imposible que pueda ejercer este rol si no tiene contacto con esos otros profesionales y no es capaz de comunicarse con ellos y, desde luego, con el resto de farmacéuticos que están trabajando en diferentes niveles. Entonces, perdón, y luego tiene que ser capaz de gestionar y liderar el entorno de trabajo. Tiene que ser capaz de desarrollar cada servicio de manera protocolizada para trabajar dentro del entorno sanitario. O sea, necesitamos un farmacéutico que tenga otros conocimientos añadidos a lo que ya teníamos hasta entonces. Hay un tema que es que se ha escrito mucho y se han hecho muchísimos trabajos sobre las barreras para la implantación de los servicios profesionales farmacéuticos. Siempre se ha hablado de la falta de formación del farmacéutico, del tiempo, falta de tiempo, etc. Pero hay estudios muy recientes en los que hablan sobre todo de que hay una de las mayores causas de que no se estén realizando la implantación de los servicios. Se debe fundamentalmente a la falta de motivación del profesional, a la falta de motivación del farmacéutico. Y volvemos entonces al tema de la actitud que comentaba antes, ¿qué es lo que debemos de proporcionar en la formación, en la educación del farmacéutico desde la universidad? Hay que conseguir que el farmacéutico, desde el primer año que entra en la universidad, tenga esa actitud asistencial, sepa para qué se le está preparando. Y yo creo que el futuro del farmacéutico es un futuro asistencial, desde luego. La profesión marca qué tipo de profesionales quiere que salgan de la universidad. La profesión y la sociedad. La sociedad tiene unas necesidades, los profesionales tenemos que dar salida y responder a esas necesidades. Y tenemos que decidir qué farmacéuticos, en este caso, o qué profesionales queremos que salgan de la universidad. Con qué conocimientos, con qué actitudes, con qué habilidades. Y es la universidad y los docentes los que tienen que dar respuesta a esto. Y articular las disciplinas, el plano curricular, etcétera, para que sean esos los profesionales que salgan de la universidad. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.